¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Elementos para integrar la política pública del Sistema Nacional Anticorrupción y sus características principales, entre otros. A través de esta caravana se busca la capacitación y la implementación en temas generales relacionados con el sistema anticorrupción a nivel nacional e internacional en los servidores públicos.